Bueno, chicos, les damos o nos damos la bienvenida a esta reunión, a esta convocatoria. Atención, señorita Nelly. Ya, nos hemos hecho la convocatoria en honor de nuestra amiga Fannycita, que le queremos muchísimo. Y ese es el motivo de estar aquí en la madre tierra, porque te queremos mucho, Fannycita. Muchas gracias. Les agradezco a todos, a todos, el compartir conmigo en este día tan bonito, tan especial, lo que nos gusta hacer, ¿no? Y compartir con amigos, como son para mí, son más que amigos, como muy familia. Entonces, les agradezco mucho. ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva! ¡Muy bien! Vamos a enumerarnos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Muy bien. Ahora vamos. Veintiuno. Veintiuno. Numerarse, numerarse las mujeres. Vamos a dar gracias a la Madre Tierra, gracias a Dios, gracias a los amigos, a cada uno de ustedes por convocarse aquí. Para compartir nuestras vivencias, nuestra energía, nuestro cariño, que esto es lo que nos mantiene vivos. Querida Madre Tierra, te pedimos permiso para ingresar a tu cascada, compartir con los amigos, festejar el cumpleaños de Fannycita y que nos lleves, nos traigas con bien, nos des un lindo sol, nos permitas compartir, que es lo principal. Renovar nuestras energías, sentirnos felices, entonces te damos gracias, Madre Tierra, por ser el motivo que nos reúnes a nosotros los que te queremos. Amén. Esto en nombre de Dios, amén. 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 Muy bien. Un calentamiento. Un calentamiento. Un rapidito nomás, por favor. No, no, no. Oye, Fabián. Margarita, él es 22. 22. Muy bien. ¿Cuántas las vasculas? De rapiditos nada. ¿Cuántas las vasculas? ¿Cuántas las vasculas? ¿Cuántas las vasculas? ¿Cuántas las vasculas? Abrámonos, 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 calentamiento global. Para disfrutar de la cascarita y de la luz. Vamos, por favor, muevan la cabeza sin hacer mayor fuerza. Despacio, nada más, izquierda, derecha. Adelante, hacia atrás. ¿Listo? Están crocantes. El crujiente que se quede. Están crocantes, croac, croac. Vamos, cambiamos de dirección. Eso. Qué triste, suave. Vamos, alternados. El comandante es así. Vamos, adelante, suéltese. Para que no sufran ningún tipo de emoción, hay que estar abrigaditos. Muy bien. Vamos, adelante los brazos. Adelante, adelante, ponga atención. Adelante, adelante. Vamos, fuerte, fuerte, muñeca. Cuidada con la mascota. Él es rapidito, ahí está. Un costaño, un dibujo, haciendo tres insistencias. Vamos, cerca. Abrimos las piernas, vamos a bajar sin hacer insistencias. Tres tiempos y el cuarto subimos arriba. Una, dos, tres. Y estiramos. Vamos. Un, dos, tres. Estiramos. Eso. Uno, dos, tres. Estiramos. Tiramos hacia el lado izquierdo. Vamos, que se sienta la pantorrilla sin hacer esfuerzo. Sin hacer mayor esfuerzo, ¿no? Solo hasta donde ven. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vamos. Vamos a bajar en tres tiempos abajo, manos a la cintura. Híjole, está jodido. Vamos, que se sienta la pantorrilla sin hacer esfuerzo. Una, dos, tres. Vamos. Ya. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Subimos. Uno, dos, tres. Subimos. Apujamos. Vamos a girar las pantallas de adentro hacia afuera despacio. Y vamos. Cambiamos de dirección. Calentamiento está muy bien, ¿no? Luzo las dos juntas. Piedra derecha. Cambiamos de dirección. Cortamos. Cortamos. Vamos. Y las diez por los chilenos, ¿ya? ¿Listos? Luzo. Uno, dos, tres. Otro. Vamos a tomar aire. Tiempo, uno. Tomamos aire, dos. Voltamos arriba. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Una vez más. Uno. Dos. Nos vamos. Y aquí vamos a la corta de hora, está la cascada de fuego. Eso es mentira. Ahí tomamos. Bueno, ahí vamos avanzando. Nos disfrutemos de senderos. Nos volvemos. En la cascada de fuego dejamos toda la comida. De ahí caminamos un poco más arriba. Si es que avanzamos, subimos con todo. Si no. No, si avanzamos. Vamos nomás. Es por las comidas. Por eso se avanzamos. Ya, muy bien. Positivos y avanzamos. Ayudo algo. Más pesadas para ir intercalando. Sí, ayudo, ayudo. Yo ya voy a llevar la fila. Ya, vamos. Vamos. Ya avanzamos. Si el objeto es llegar a la casa escondida, eso es bonito. Ya, pero a ver. De la cascada subes por el costado y subimos. La cascada subes por el costado y subimos. Aquí sí hay como los perritos porque no es, no hay reserva. No hay reserva. No hay reserva. No hay reserva. Sí. No hay aves. Sí, pero no hay aves. Cruchas. De donde hay truchas es bueno porque hay vida. Eso quiere decir que el agua es buena. Eso. Porque cuando no hay animalitos ni peces ni nada, el agua no es buena. No, pero usted. Las rocas son milímetros. Cascada de fuego. Más o menos está cargadita. Ya. ¿Quieren tomar fotos de la cascada? No. ¡ June de baile! ¡Cuidado de la scaba! Esto se ha contigo. ¿Mi agota ya? ¡Vamos a ver la careza! ¡Vamos a ver! 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 La gente se ha formado naturalmente. Sí, pero ahí arriba está cuadrado, ven. Como una puerta. Eso te digo, por ahí está formado cuadrado. Como un puerto. Vamos a hacer. Una puerta. Una puerto. Ahí te tomo, ya. Ahí, ahí. Rumbo a la cascada de fuego. Están acampando, ve ahí. Sí, ya les estoy viendo. Es el río Pita, la cascada de fuego. ¿Cómo le han cortado el pelo a la agalla? ¿Cómo es? Miren el camping. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. La ciudad de México Otra cara del río Pita. 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 a investigar a ver qué tal buenas tardes lo bueno es que era temporada baja y como era temporada baja entonces encontramos bueno, ahí en Isabela no es que hay mucha gente tampoco más de una zona comercial pero siempre los precios claro qué rinda, esa chiquita gordita cómo camina vamos, vamos una linda ella es la Ema ella es Ema ella es Maya qué pasó quién se cayó muy bien la cascada de fuego ya ya mismo a la cascada de ahí para arriba vamos a la ruta escondida una hora más caminar más para arriba sí acamparme hay que venir a acampar muy bien me costó como unos unos 800 yo mismo haciendo todo como compro por acá por acá haciendo vamos otra vez pero ya dónde quieren irse ustedes bueno, bueno qué lindas piedras oye qué impresionante qué impresionante Tenemos que entrar, no, pero entremos a la cascada, mija, entremos a la cascada, aquí entremos a la cascada, de ahí subimos más luego, verás. No, no es, 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 vamos Ay, ayúdale, las patitas, las patitas Ey, ey, Pablito, por Dios, pero antes no pasa nada Hay que cambiar de pastillas Sí, 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 vamos, vamos, vamos Ya, me gusta que se me va Me más preocupado con los gritos de aquí Queridos, las patitas Arriba, dale, mija No, vaya, chuba No, vaya, chuba No, vaya, chuba Esa es Ya llegamos La cascada de fuego Qué linda Allá es más linda La cascada de fuego 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 El aire de la cascada A él dile que respire A él que respire Le oigo congestionar Chicos, la cascada de fuego Ahí está Más linda La cascada de fuego La cascada de fuego Gracias. 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 Hola, Nafo. Hola, Nafo. Ya me tomaron. Bien, Nafo, Dios. Bien. Chicos, esta es la cascada de fuego. Margarita Montaña está en la cascada de fuego. Un saludo cordial. Ya nos vemos. Vamos, Enrita, vámonos. Ya nos vemos. Margarita Montaña está en la cascada de fuego. Margarita Montaña está en la cascada de fuego. La cascada de agua es muy rica. Esa es agua muy rica. Esa belleza, esa guapa, esa, eso. Una, dos, tres. Ya vamos, vamos, ya vamos. Ingresamos para subir por la parte alta de la Cascada de Fuego. ¿Qué puede ser? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Aida de pie. Ya. ¡Vamos, chicos! ¡Vengan! ¡Derecha! Por acá. ¿Por dónde están subiendo? ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, chicos, por la derecha! ¡Vengan! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡No te preocupes! ¡Derecha, derecha! ¡Vengan! ¡Los perdidos! ¡Eso! ¡Pan allá! ¡Los perdidos! ¡Los perdidos! Y que llaman, de llaman los perdidos... ...s顆l Mark douce, sube, sube ¡Los perdidos! ¡Jajajaja! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Por acá, por acá! ¡Aká, espera! ¿Quién me esta! Se quedaron Fanny, los guaguas... ¡Vengan, vengan! es el pito es el pito del barco que fue chicos que viva vamos la cumpleañera en la montaña que fue se quedaron sigan chicos sigan 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 llegamos al túnel de ahí es el largo para arriba un poquito más a la posa escondida que estás de mono oye napo hola hola la citañera la citañera la citañera el que la citañera dijo que tenía usted le ha dado a ella muy bien estoy sudando margarita hay alguien trazo yo jajito bien yo me quedo gracias jajito si más que nada hay algunos caminos hay algunos caminos se me quedo el pie ahí ya está gracias van eso 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 ahí solo mujeres solo mujeres solo mujeres a ver regrese a ver solo mujeres ya ya dos y eh ya viva la citañera viva la citañera se despejó para mirar el paisaje de mi es que es aquí ya ya está con los de la otra que lindo estamos encima de la cascada de fuego chicos la reina de la parranda no se apegarán mucho no se apegarán mucho al filo por favor y no se apegarán mucho al filo por favor no se apegarán mucho a mi ¿Ves la cascada? Nuevamente en la cascada de fuego Estamos ya en el canal Vamos en busca de la posa escondida Así que Vamos en busca de la posa escondida Ahí parece que queda chévere Ya Si, ahí se le deja el mar ¿Quién ya está? Vamos a ver 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 Estamos en la parte alta de la cascada de fuego Subiendo por un caminito Culebrero En busca de la fosa escondida En busca del tesoro de la nancita Simón La compañera Miren esos paisajes Chicos Mirada que hay que dar la mano Te ayudo con la No, estoy esperando que pasa No, pues está Está alto ahí Está tratando de bajar Está en un ratito Está tratando Tengamos paciencia Un poquito para todos Paciencia, paciencia Tengamos paciencia Tengamos paciencia La esposa de tu amigo Es un poquito No es media No es templada Como ustedes Ya parece que en la experiencia es la que nos vamos Así como bajó Porque cuidado Ahí el estilo Sí, sí, sí Espérame, hay seis puntos de apoyo Mejor de rabito Y ahí salta De rabito Y ahí salta No es que no me gusta No es que no me gusta acercar 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 Cascadas de Fuego 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 Dicen las malas lenguas que ya llegamos Esta es la poza escondida Caminando a la poza escondida Chicos Ay que linda Recorriendo y descubriendo nuevos lugares Hoy tenemos aquí la poza escondida Cumbre, cumbre, cumbre En un entorno precioso Sí, señores, esta es la poza escondida Pero muy escondida Bien escondida Pero está linda Margarita Montaña les da un cordial saludo y les hace conocer la poza escondida Siguiendo por el río blanca Siguiendo por el río blanco Margarita Montaña les da un cordial saludo y les hace conocer la poza escondida Margarita Montaña les da un cordial saludo y les hace conocer la poza escondida Margarita Montaña les da un cordial saludo y les da un cordial saludo y les da un cordial saludo La poza escondida chicos En el río Pita La cascada de fuego siguiendo por el canal Subiendo más arriba Encontramos esta linda poza Que es la poza escondida ¡Mande! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños Juanisita! ¡Que Diosita te dé muchos años de vida! ¡Mucha Coca-Cola para el Fernando! ¡Feliz cumpleaños amiga! ¡Muy bien! En la poza escondida En el cumpleaños de la fanidita ¡Lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Algo nos dice? Hagamos la bajación ¿Qué dice? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Ay no! ¡Más solo que él se va a andar de arriba! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Esta es la poza escondida! ¡Miren qué linda! Subimos por la cascada de fuego, siguiendo el canal. aquí con los amigos ya les cuento ya saquemos, hagamos la mesa porque están las nubes un poquito negras y a todos los amigos Tenemos de todo, tenemos de todo, gracias a Dios. Dios le pague, Dios le pague. Comiendo. Después va el postre, que es uvas con... Con pastelito. En este paisaje bonito. Gracias. Gracias. Te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita. Y solo te falta el bastón. Te está poniendo... Te está poniendo buenos. Te está poniendo buenos. ¡Bravo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¿Es así nosotros? No, pues. Ahí está, no, 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 pero hay que prenderle. No, si está bien ahí, hay que prenderle. Ah, es cierto, aquí hay que prenderle. Ahí te está en el ojo. Ven, ya lo prendo. La vela, pero se va a... Cuidado los ojos. Eso te saca los ojos. Ahí está, ¿quién es? ¡Bravo! Ahora otra vez. ¡Sopla, sopla! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ese no vuelve a prender? No, yo toqué, el zapato y vuelve. A 100 pedacitos. ¡Casi ya! ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud amigos! ¡Salud! 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 ¿Llevo 7,8? Ya viene, ya viene. ¿Llevo 7,8? Sigue. Falta tu nena. Falta tu nena. Delegue, delegue. Delegue, oigan. ¿Y ya todos saben? Otra vez, otra vez, repasemos. A ver, repasen ustedes niños. Carlita, levántate. Levántate y mira la montaña. Y mira la montaña. ¿De dónde viene? El viento, el sol, el agua. El viento, el sol, el agua. Que maneja del curso de los ríos. Tú que sembraste el fuego de tu alma. Por ahí va, Silvia. ¡Bravo! ¿Y dónde está la tropa que nosotros cantamos? ¡Levántate, la montaña! ¡Levántate, la montaña! ¡Levántate! ¡Levántate! Y mira la montaña. ¡De dónde viene el viento, el sol y el agua! Tú Tú que maneja el curso de los ríos. Tú que sembraste el fuego de tu alma. ¡Ahora, Pablito! ¡Levántate! 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 ¡Y mira la montaña! ¡De dónde viene! ¡De dónde viene! ¡De viento, el sol y el agua! Tú Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el fuego de tu alma. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y mira la montaña! ¡Bravo! Pero más me gustó la versión. Eso es lo que me hacía. ¡Lo tiene que hacer! ¡Uhhhh! ¡No! 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 Gracias.